¿Qué rayos? ¿Cómo te metiste aquí? ¿Cómo era...? ¡Alto ahí! ¿Quién eres? Saludos, soy el arquero, emisario de los Gorgonitas. No lo dudo. Cuidado, no habrá misericordia. No me digas. Cuidado, no habrá misericordia. Sí, tendré mucho cuidado. Gracias por el consejo. Saludos, soy el arquero, emisario de los Gorgonitas. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Alan. Cierra la boca. Tengo mucho trabajo. Saludos, Alan. Cierra la boca. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste mi nombre o...? ¿Lo hiciste? No. El niño interior. No. No te nasc惟, yo la veo. No te сн resisting. No te nasc곳. No te nascritto. No me, no... No te nasc dispos Get to that. No te nasceti. No te nascasına ni раз. No te sal voir ni noche. No te ríes ni existed. No送 atrás ni nada. Yo le dios. No te llagas ni ni nada. ¡Activar tropas! ¡Comandos! ¡Atención! ¡Comando Elite! ¡Formen filas! ¡Pasen listas, soldados! Boch Midhook, francotirador. Letal desde cualquier distancia, señor. ¡Bienvenido, soldado! Nick Nitro, la demolición es mi misión, señor. Estuve con su padre, gran hombre. ¡Blick Bazooka, artillería! ¡Listo para la acción, señor! Dígaselo al enemigo. Link Static, comunicaciones. Espero sus órdenes, señor. ¡Coma más seguido, Sparky! ¡Kip Killagin! ¡Insurgente secreto! ¡Al filo de la navaja, señor! Déjeme ver esa arma. ¡Esta cosa es insuficiente! Muy bien, señoritas. Escuchen y escuchen bien. Nuestra misión, destruir al enemigo Gorgonita. ¡Derrotarlo! ¡Sí, señor! No habrá misericordia. Revisen el área y busquen armas nuevas. ¡Comando, adelante! ¡Sí!